Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No acumulen ustedes tesoros en la tierra Donde la polilla y el moho los destruyen Donde los ladrones perforan las paredes y se los roban Más bien acumulen tesoros en el cielo Donde ni la polilla ni el moho los destruyen Ni hay ladrones que perforen las paredes y se los roben Porque donde está tu tesoro Ahí también está tu corazón Tus ojos son la luz de tu cuerpo De manera que si tus ojos están sanos Todo tu cuerpo tendrá luz Pero si tus ojos están enfermos Todo tu cuerpo tendrá oscuridad Y si lo que en ti debería ser luz No es más que oscuridad Que negra no será tu propia oscuridad Palabra del Señor Jesús está predicando en la tierra de Israel Y dice cuidado Cuidado con la polilla Cuidado con el moho Cuidado con los ladrones Pero ustedes imagínense Que si Jesús Perdicara en California Tendría que decir Cuidado con el fuego Cuidado con el fuego Una señora Me contó toda triste y acongojada Madre Perdí mi casa Se me quemó Pero lo más terrible no fue que se me quemó Sino que todo el dinero Que tenía debajo del colchón Se me quemó Perdí 30 mil dólares Pues eso le pasa por acumular dinero Debajo del colchón Entonces Jesús Para quien acumula riquezas En California le diría Cuidado también con el fuego No solo con el ladrón Que puede venir y quitarme el dinero No solo con el moho Que puede trastornar las cosas No solo con la polilla Que se las come Pero en el fondo Jesús Nos está diciendo Algo más importante Nos viene a decir Como nos está recordando Todos estos días Que es importante Para llegar al cielo Primero nos empezó a explicar Jesús Que teníamos que Cumplir los 10 mandamientos Y después empezó a darnos Una serie de consejos Empezó a decirnos Cuidado con los ojos Si tu ojo te sirve Para pecar Cuidado Después nos empezó a decir Otro consejo No hagan ustedes la justicia No anden buscando Nada más aparecer Y quedar bien ante los hombres Si no entonces No van a tener nada En el cielo Y después nos dijo también Que el que ama solo A sus amigos Tampoco puede entrar En el cielo Y luego después También nos dijo El que nada más ora Y le echa un poco O mucho de rollo Al señor Y pura gritería Como si el señor Estuviera sordo Pero no pone su corazón Pues tampoco puede ir al cielo Y todos esos consejos Nos va dando Y ahora nos da Otro consejo Para el camino Mientras vamos De camino Que dice Cuidado No pongan su tesoro En las cosas De esta tierra Porque donde está tu tesoro Ahí está tu corazón Si nosotros Tenemos nuestro tesoro En las cosas de la tierra Pues tenemos ese apego A las cosas de la tierra Nos preocupamos solo De las cosas de la tierra Vivimos para las cosas De la tierra Y en la tierra Pues acaba nuestra vida Y el señor nos dice Pongan su corazón En las cosas del cielo ¿Cómo hacerle para poner El corazón en las cosas del cielo? Si en el cielo no estamos ¿Cómo hacerle? Hay una ley Que puede ser para ustedes Y para todos Una ley maravillosa La ley del tanto cuanto ¿Qué significa la ley Del tanto cuanto? Que yo use las cosas Y todo lo que tengo Y todo lo material A lo cual muchas veces Me apego Lo use tanto cuanto me sirve Para ganarme el cielo Si no me sirve Para ganarme el cielo Si estoy apegándome a eso tanto Que me estorba Pues lo debo dejar Cuando yo tengo Y busco tener tanto ¿Para qué lo tengo? Analicen para qué quieren tener Si ustedes quieren tener Nada más algo Piensen nada más En lo último que quisieron tener ¿Por qué lo quisieron tener? ¿Cuál era el fin que en su mente hay? Si ustedes pensaron En tener un supercarro No sé El tipo que quisieron tener Y lo compraron Porque ah Cuando yo me regrese O vuelva de viaje De vacaciones Que ahí me quepa Todo lo que quiero llevar Y podamos caber Toda la familia Está bien El fin es bueno Pero si yo quiero comprarme El último carro Y además Me lo voy a comprar No sé Ah ¿De qué color me lo compro? Me lo voy a comprar De color rojo Para que cuando Vaya por ahí manejando Todos lo puedan ver Y a lo mejor Pues le puedo poner Unas ruedas De esas especiales Que ruedan solas Aunque el carro esté parado Para que Todos puedan ver Ahí va Manuel Don Manuel Antes era Manuel Pero ahora ya es Don Manuel Porque ya tiene carro rojo Y con ruedas Que ruedan Mil vueltas la hora Aunque esté parado Ah pero eso es poco Y no ¿Cómo voy a descansar? No pues voy a descansar Poniéndole Unas bocinas De 300 vatios Para poder descansar No Para que me oiga Todo el barrio Cuando voy Hasta la carretera Se mueve Y las casas se mueven Cuando pasan esos carros Porque vibra tanto Que todas las ventanas De las casas Cuando van pasando Vibran Y yo quiero Que todos se enteren Cuando paso Inclusive la viejita Esa que se pasa Pegada a la ventana Pues para que se entere Y para despertarla Porque se duerme Nada más ahí Pegada a la ventana Y yo voy pensando Todas estas cosas Cuando voy comprando Pues entonces Yo no estoy pensando En el cielo Estoy pensando En las cosas De la tierra En la alabanza Y los aplausos Que me puede dar El mundo En todo lo que puede decir La gente de mí Que me importa mucho Más que lo que Dios Pueda pensar de mí Yo no estoy Atesorando en el cielo Pero si yo pienso Al revés Voy a comprarme un carro No importa que sea Lo importante Es que funcione bien Y que me pueda Trasladar de un sitio A otro Y encima Pues que ahorre gasolina Porque está muy cara Ahora Y voy pensando Con una mentalidad De cielo Entonces es diferente Y así analicen Cada cosa que compran ¿Por qué es La lavadora última Que compraron? ¿Por qué la compraron? ¿Por qué no servía la anterior? ¿O porque querían tener El último modelo? Nada más gastar por gastar ¿O por qué quieren Comprar La casa? ¿Por qué? Si en la castana Está muy bien Ah, pero es que en la nueva Tiene jardín delante Se va a ver muy bien Toda la gente va a decir Ah, qué buena casa ¿Qué intención hay Cuando yo hago las cosas? Por eso es tan importante Cada paso Que tú das ¿Por qué lo das? ¿Por qué? ¿Y por quién? A mí me maravilla A veces Las películas Porque en las películas A veces hay frases Que el autor O el protagonista De la película Dice Aunque luego el autor Viva tan incoherentemente Que ni cree En lo que está diciendo Pero por lo menos En la película Dice palabras bonitas En alguna película Yo escuché Al protagonista Decir al final De la película Que lo más importante No es ¿Por qué se muere? Todos vamos a morir Sino por quién Y también por qué Pero por quién Es decir ¿Para qué estamos En esta vida? Leí hace unos días Una carta De uno de ustedes Una carta Que escribió Diciendo su pensamiento Sobre la escuela En la carta Decía al niño Yo no quería entrar En esta escuela Porque no quería Que me cambiaran de escuela Estaba muy contento En la otra Y al inicio Cuando me cambiaron de escuela Pues estaba muy descontento Y no quería estar Porque en esta nueva escuela Me hacían demasiadas preguntas Me preguntaban Pues para qué vivir Por qué estar aquí Y yo en la otra escuela Pues me divertía mucho Al inicio No quería estar Pero mis papás Me pidieron Y me exigieron Que tenía que estar Hoy doy gracias a Dios Que mis papás Me exigieron Que debiera estar Porque hoy Ya soy una persona Responsable Ya le encuentro Sentido a la vida Esas preguntas De que Por qué vivir Para qué estar Para qué estudiar Para mí ya me suenan Como algo importante Mis amigos De antes de la otra escuela Ya andan perdidos Y yo aquí ya sé Y tengo Algo Para qué trabajar Un motivo Para qué trabajar Es bien importante Porque hago las cosas Y es lo que nos dice Jesús Consejo para el camino Primer consejo O el quinto que ya va Que es este Hay que atesorar En el cielo Pero Jesús dice otra cosa La lámpara De tu cuerpo Es tu ojo ¿Qué significa La lámpara De tu cuerpo Es tu ojo? Dice Y si tu ojo Está enfermo Tu cuerpo Todo estará enfermo Yo muchas veces Tengo que decirles A algunos de ustedes Cuando empiezan a decir Ay 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 ¿Verdad? Ay Y se quejan de todo Y todo es negativo Y todo está mal Y de todo juzgan mal A veces tengo que decirles Por favor Cámbiese los lentes Los tiene demasiado negros Ve las cosas negras Ustedes imagínense Si la razón Si la razón Que Dios nos la dio Para guiar Que es el consejo Que nos está dando Jesús Lo estoy explicando De otra manera Si la razón Que es la luz Para guiar Que es la luz Para descubrir Que es la luz Para vivir No la usamos Entonces no podemos Llegar al cero Si lo que usamos Es el riñón Y a veces usamos el riñón Ya saben que con el riñón No se piensa Pero algunos piensan Con el riñón Y con el riñón Piensa aquel que dice Como el borrachito Que decía Te perdono El mal que me haces Por el bien Que me sabes Verdad El borrachito Está dándole duro A su botellita Ay cuánto mal Me haces Pero que bien Sabes Te lo perdono El mal que me haces Verdad que eso Está muy mal Vamos a aplicarlo De otra manera Y verán que está muy mal Ay Te perdono El mal que me haces Por andar Con otra mujer Pero que bien sabe Andar con otra mujer Ah como que eso No está tan bien Verdad Te perdono El mal que me haces Por la escapada Que me hago de la escuela Que mal es escaparse De la escuela Ah pero que bien sabe Te perdono Los dulces Que me robo Ahí en la tienda Está muy mal robar Ah pero que bien saben Y lo vamos aplicando Con que estamos pensando Con la cabeza Estamos pensando Con el riñón Y el riñón No es para pensar Si lo aplicamos Por ejemplo A esto que suena Como muy feo Pero puede ser aplicado Te perdono El mal que es Casarme con un hombre Yo que soy hombre Pero que bien sabe El vicio es tentador Porque mientras Es vicio Y estoy en el vicio Sabe bien Y entonces nos divierte El sabor Del vicio Pero y la cruda Porque el drogadicto Porque el drogadicto También le sabe Muy bien drogarse Pero después La que le viene Después de la drogadada Si lo aplicamos A otra cosa Que bien sabe Comprar con el plástico Todos los que compran Con plástico Que bien sabe Comprar con plástico Con la tarjeta de crédito Sabe sabroso O sea Gastas y gastas Y sabroso Compras y compras Y sabrosísimo Ni te enteras Es bien sabroso Comprar Y que tal Cuando llega A la carta Del correo Que tu estas esperando Nada mas que llegue Para que no la vea Tu marido Porque que mal sabe Ese momento Y luego después Tener que trabajar Así A contracorriente Para poder pagar Los intereses Ni siquiera lo que debes Los intereses Nada mas Pero ven como Jesús nos dice Consejos para el camino Ponte listo Es decir Mientras vas de camino Que de verdad Tu razón Te guie No te guie el riñón Porque tu lámpara Es tu mente Y tu lámpara Es para guiarte Para guiarte Si tu lámpara Es para guiarte Pues úsala No uses Lo que no es Para guiarte A los animales Les guía el instinto Pero a los hombres Les guía la razón Y si la razón La usas Hay que usarla Para lo que es Por eso Que hermoso Que en el cielo Tengamos El corazón Y la mente Puesta Y los pies En el suelo Si Pero la mente Y el corazón En el cielo Y no en las cosas De la tierra Porque donde está Tu tesoro Ahí está tu corazón Si nuestro tesoro Son las cosas De la tierra Quiere decir Que nuestro corazón No está puesto En las cosas Del cielo Que eso debe estar Y es lo que Jesús Nos dice Consejo para el camino Cuídate Que tu corazón Hay que ponerlo En el cielo Para que cuando Llegue el momento De ir al cielo De verdad Vayas al cielo Amén 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 Gracias por ver el video.